Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, Gloria a Dios, si cree que Cristo vive pues alábelo, légalo. Capítulo 5, leemos desde el verso 17, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaba. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Amén. Bueno, tomen su lugar. ¿En qué irá a parar esto? Es una buena pregunta. Aquí la tuvieron y aquí la tenemos. ¿En qué irá a parar esto? Es un texto de la Escritura que lo queremos usar para hablar de la obra del Señor. Hoy es un culto misionero de la obra misionera, del esfuerzo, del trabajo. Comenzaremos por decir que hubo un gran revuelo en Jerusalén entre la gente que estaba al frente del templo, los que dirigían a los judíos en su vida cristianos en su vida cristiana o espiritual, como usted la quiera llamar, es solamente haciendo un parafraseo porque ellos no eran cristianos. Pero tenían su propia forma en su relación que ellos querían tener con Dios. Todavía estaban siguiendo el formato de la ley. Había un templo, tenían sumo sacerdote, tenían sacerdotes principales, habían levitas, ofrecían sacrificios y guardaban la ley. Ellos eran, como es de esperarse, personas muy capaces. Cuando yo digo muy capaces me refiero a personas debidamente entrenados o educados para ejercer sus funciones. No eran cualquier persona. El sumo sacerdote en Israel era comparado casi que a un rey. Solamente que su autoridad era para ejercerla en términos religiosos. Pero si usted da un vistazo a lo que la Escritura dice de cómo se vestía el sumo sacerdote, era asombroso. Asombroso, asombroso, asombroso. El vestido de un lino finísimo. Tenían su manto, una vestidura extra que venía sobre su túnica que era el efot, que era como una sobre vestidura. Tenía una diadema de oro en su mitra, o sea, una corona de oro. En la corona estaba inscrito Santidad a Jehová. Tenían piedras preciosas sobre las sombreras del efot. Muchas de las costuras de ese efot y de la túnica que ellos vestían era con hilos de oro trenzado. El pectoral, que era como una almohadilla, vamos a decirlo en una forma muy, que sea comprensible para nosotros, como una pequeña almohadilla estaba aquí al frente, era de piedras preciosas que se engastaban allí, o sea, se colocaban allí en unas hileras específicas como le había ordenado Dios. Y este pectoral tenía también unos, digamos, como unos anillitos de oro para ajustarlo al efot. Entonces era toda una, o sea, ver al sumo sacerdote era toda una maravilla. Estoy hablando de verlos en su día que estaba vestido de gala para ir a oficiar, o cuando salía en público, era como ver a un rey. Era, la apariencia era tremenda. Con el correr del tiempo, de hecho, el pueblo de Israel, ustedes ya saben la historia, al comienzo tuvieron reyes, el primero no funcionó, Saúl, después David, Dios prometió que seguirían allí, pero Salomón tampoco se mantuvo. Y bueno, viene todo el declive y como resultado fueron llevados cautivos. Cuando ellos fueron llevados cautivos, les fue quitado su tierra y los de los linajes reales fueron dejados con los pobres de la tierra para que los ayudaran a gobernar. Después de 70 años, usted sabe, aparece Esdras y Nehemias cumpliendo la profecía que Dios dio. Se volvió a reconstruir el templo, pero ellos perdieron la gloria, el vigor y la fuerza que tuvieron como nación cuando estaban bajo el reinado de David y Salomón, que son los dos únicos reyes que realmente gobernaron la tierra hasta el límite que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fueron los dos únicos reyes que extendieron tan lejos. Ellos alcanzaron los límites. Si usted va a mirarlos hoy, esos límites, lo que hoy es Israel es pequeño. Yo le digo que eso era desde acá, desde la frontera con Egipto. Egipto subía hasta por allá, hasta Siria. O sea, era una cosa tremenda. Ellos gobernaron una tierra amplia, pero ellos perdieron todo eso y fueron luego sometidos por los diferentes imperios. Entonces, ustedes ya saben, los persas, los griegos, primero pues los babilonios que fueron los que se los llevaron cautivos y luego de los griegos pues los romanos. Cuando llegamos a esta parte de la Escritura, ellos estaban bajo la autoridad del Imperio Romano. Estaba solamente dándole una pequeña explicación. Para ese momento, los sumos sacerdotes y los sacerdotes principales y un concilio que le llamaban el Sanedrín, ocupaban un lugar no solamente de autoridad religiosa, sino que también ocupaban un lugar de autoridad política. Realmente, el sumo sacerdote y el Sanedrín tenían el enlace entre el pueblo judío y los gobernadores romanos porque siempre tiene que haber una conexión. La gente resentía el hecho de que los romanos los gobernaran. Entonces, los sacerdotes y los sumos sacerdotes y el Sanedrín eran los que hacían la conexión. O sea, eso había llegado a convertirse, aparte de tener la autoridad religiosa en la parte espiritual, ellos también tenían una autoridad o un poder político, digamoslo de alguna forma. Les explico esto para que ustedes sepan por qué, y ya cuando venga la Semana Santa ahí anunciamos, ¿verdad? Habrá una palabra más acorde, pero ¿por qué ellos estaban tan resentidos con la iglesia y con los apóstoles? Eso no viene nuevo, eso se deriva desde el mismo momento que el Señor Jesucristo apareció en la escena. Porque ellos no los veían solamente como un rival religioso, sino que como para ellos ahora la religión se había convertido en un sinónimo de poder humano, político, ellos también veían ahora a la iglesia, a los apóstoles, al Señor Jesucristo en su momento, como un rival no solo religioso, sino también como un rival político. Por eso ellos, primero y luego os hablaremos durante la campaña que vamos a tener, pero por eso ellos fueron los que determinaron. Ya sabemos que era una profecía, pero Dios tiene que usar un canal. Y el canal eran ellos y ellos determinaron. Dice que el sumo sacerdote profetizó y dijo, ¿no sabéis que es mejor que muera un solo hombre y no que toda la nación sea destruida? Porque ellos veían al Señor Jesucristo como un problema político para la nación. ¿Qué cosas, no? Que así es la vida, usted todo no lo ve con los mismos ojos, o lo que usted ve, todo el mundo no lo ve con los ojos suyos. Entonces, el Señor Jesucristo en su momento, pero ahora los apóstoles igual. Esto es para decirles por qué está sucediendo esto. Ellos ven a los apóstoles como, y a la iglesia como rivales políticos, religiosos, pero más que religiosos, políticos. Porque para aquel que la vida espiritual se convierte en una religión, pues se le va secando la razón real de ser, pero le quedan otras motivaciones. Y en este caso a ellos le quedaba la motivación política, el poder. De hecho, el sumo sacerdote, para esa época, usted notará que ahí dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Qué es esto? Dentro de la religión judía, para ese momento habían dos corrientes principales. Estaban los saduceos que eran aristócratas, personas adineradas y que básicamente los sumos sacerdotes venían más de ahí porque saduceos quería decir que eran descendientes de Sadoc, que era un sacerdote que en el tiempo de David los organizaron en sus oficios sacerdotales, por eso se llamaba los saduceos. O sea, venían descendientes de Sadoc. Pero con el tiempo no solamente ellos, los sacerdotes, se consideraban así, sino que una línea de personas que estaban con ellos, aristócratas y todo, conformaban esa parte de la religión judía que llamaban los saduceos. Eran aristócratas, vivían bastante bien y el pueblo, digamos que no se acercaban mucho al pueblo. Estoy hablando a la base del pueblo como tal, o sea, ellos eran los sumos sacerdotes, los dirigentes, pero no tenían ese contacto muy así con el pueblo. ¿Por qué? Porque eran bastante adinerados, eran ricos y porque ejercían el poder y de alguna manera cuando se ejerce el poder pues se cometen fallas y la gente resentía las fallas que ellos cometían. Estaba la otra secta, o sea, la otra corriente dentro del pueblo judío en la parte religiosa que se llamaba los fariseos. Los fariseos también eran personas eruditas, pero los fariseos tenían más contacto con el pueblo. Por ejemplo, Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos, o sea, él era un hombre creyente, religioso y los fariseos no necesariamente eran adinerados, aunque tenían como en todo, gente que tenía dinero, pero no eran necesariamente adinerados y tenían más contacto con el pueblo. ¿Por qué? Porque también sus creencias, alguno diría su teología, pero digo sus creencias religiosas eran un poquito diferentes. Por ejemplo, los saduceos no creían que había espíritus ni ángeles y tampoco creían en la resurrección. Entonces, imagínese usted una religión para Dios sin resurrección, una creencia donde usted no resucita, no hay ángeles, no hay dones, no hay nada, no hay espíritus. Lógico que va a perder contacto con la gente, porque para el que tiene mucho dinero, pues a lo menos pone su confianza en ese dinero. Pero usted sabe que nosotros, los que no tenemos todas esas riquezas, necesariamente tenemos que buscar a Dios. O sea, cuando la persona tiene riquezas y la pone la confianza en ello, de eso hablamos el otro día, pues la persona se desinteresa y busca a Dios a su manera, pero el que no tiene ese estorbo del dinero, ellos sí creían que habían ángeles, ellos sí creían que había resurrección, los fariseos sí creían que habían espíritus, o sea, estaba como más vivo en ellos sus creencias acerca de Dios. Entonces, los fariseos sí tenían mucho contacto con el pueblo. Entonces, aquí por eso dice, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. O sea, fueron los saduceos los que realmente tenían mayor oposición contra la iglesia, porque ellos eran los que tenían mayores capacidades económicas, eran los que ejercían mayormente el sumo sacerdocio y también eran las personas de la aristocracia del momento. En Jerusalén vivían en los barrios más pudientes. Entonces, el sumo sacerdote y la secta de los saduceos se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Por lo que dicen los capítulos anteriores, porque la iglesia estaba viva. Y cuando alguien está muerto y se encuentra con alguien que está vivo, le produce algo como rasquiña, como inquina, dijo alguien, como sarna, como... Alguna cosa le rasca, no sabemos exactamente. Es como si se hubieran venido todos los zancudos, ¿verdad? A picarle al mismo tiempo. ¿Cuál era el problema de la iglesia? La iglesia no tenía el apóstol Pedro y al apóstol Juan se lo dijeron al cojo que estaba sentado a la puerta del templo donde mandaban los otros. Pero ellos iban entrando, ahí está el hombre, y dénosle una limón. Y Pedro y Juan se esculcaron y le dijeron, no tenemos ni billetes de 50 ni de 20, ni oro ni plata. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Vea, si no hay plata, por lo menos hay poder de Dios. En el nombre de Jesús levantó el hombre, se fue sano enseguida, comenzó a saltar y a gritar. Eso era lo que, pues imagínese usted, en su propio lugar, una cosa de esta es algo irrefutable, porque dice que el hombre los tenía asidos. O sea, el hombre comenzó a saltar y a correr y a brincar y a gritar, pero él no lo dejó. Él saltaba y alaba a Pedro y a Juan y gritaba y no soltaba a Pedro y a Juan. Pero ¿quién lo suelta? Bajo esa bendición, el poder del Espíritu Santo que entra en el hombre y el hombre que queda libre, que queda sano y siente esa gracia de Dios, hermano, porque la gracia y el poder de Dios no son algo que se dice, es algo real. Es un efecto estruendoso en la vida de cualquier persona. Este hombre no lo soltaba cuando llegaron nosotros, a ver qué es lo que estaba pasando, lo encontraron saltando y arrastrando a Pedro y a Juan. Léalo en la Biblia y verá que dice que es así. Dice, entró al templo gritando y saltando. ¡Ay, qué cosa! Si en el templo no se podía. Mire, cuando usted iba a entrar al templo tenía que quitarse los zapatos y dejarlos afuera para no hacer ruido. Todavía en el oriente se usa. Uno se quita los zapatos antes de entrar a los lugares sagrados, sea lugares sagrados para los cristianos o lugares sagrados para los paganos que quitarse los zapatos. Hay que entrar calladito. Y usted se imagina el alboroto de este hombre recién sanado. Todo el tiempo pidiendo ahí. Usted ha leído la historia, ¿verdad? Capítulo, ¿cuál fue? Tres. Y luego capítulo cuatro sigue la historia, ¿cierto? El hombre sano, el hombre bendecido, el hombre entró al templo. Se le olvidó eso de que hay que quitarse los zapatos. Seguro no los tenía puestos, pero eso de que hay que entrar calladito. El hombre se le olvidó, hermano. El hombre daba unos saltos y unos gritos. Dice que todo el mundo salió corriendo a ver qué era lo que estaba pasando. Pues tanta gente fue conmocionada que dice que después del mensaje que dio en ese momento el apóstol, miles se convirtieron. ¿Cuánta gente fue movida por el escándalo? Porque para algunos de ustedes que no saben, Jerusalén tenía el templo más codiciable entre todos los templos. Yo he entrado a templos paganos a mirarlos y he visto la arquitectura y sí, excelente, pero el templo que había en Jerusalén en el tiempo de los apóstoles lo había construido Herodes el Grande. Dicen que fue un constructor prolífico que en el Imperio Romano el hombre ganó renombre por las cosas que hizo, por las ciudades que construyó, construyó a Cesarea. En honor del César, él construyó ese templo, o sea, era una cosa extraordinaria. Ese templo estaba compuesto de tres partes. La parte principal donde toda la gente podía entrar que se llamaba el atrio. Ese no era dentro de la casa, ese era como decir el antejardín, pero qué clase de antejardín. Se reunían miles de personas en el antejardincito. Y luego estaba lo que era la parte del templo, templo donde no podía entrar sino los sacerdotes al lugar santo y luego el lugar santísimo. El resto, nadie más podía entrar allá. El lugar santísimo y el sumo sacerdote. Pero eso aquí afuera, cuando dice que entró en el templo, está hablando de que entró en la parte donde estaba la gente. en la parte donde la gente podía entrar porque había partes que estaban reservadas únicamente para los sacerdotes, el sumo sacerdote que era el lugar santo y el lugar santísimo. Así que cuando dice que entró en el templo, está hablando de acá. Yo he visto algunas réplicas y también he visto algunas reconstrucciones dibujadas de lo que era el templo. Es una cosa asombrosa, hermano. Una cosa inmensa con un, por decirlo, una plaza grandísima a los alrededores. Habían como, como decimos en la arquitectura cuando hay esas partes que son como pasillos cubiertos que no tienen paredes sino como pasillos que van dando la vuelta así cubiertos. Yo sé que en inglés le dicen colonnade, pero no sé cómo lo dicen en español, pero en todo caso es una cosa tremenda. Tenía puertas por diferentes partes porque tenía las diferentes puertas y tenía también el lugar por donde entraba el rey, puertas especiales. Cuando la gente entraba ahí porque mucha gente venía, tenía que ser gente que estaba autorizada para entrar. Recuerden que a Pablo lo tomaron preso porque dijeron que él había metido gente que no era judía al templo. O sea, ellos tenían, tenían sus reglas, sus normas. Pues, hermano, cuando salen los apóstoles bajo la unción del Espíritu Santo, sucedió todo lo que usted se imagina y lo que usted no se alcanza a imaginar. hubo una revolución. La Biblia dice que los apóstoles iban al templo a orar. ¿Cómo serían los cultos de oración de los apóstoles allá en el lugar donde entraban siempre los judíos? ¿A qué entraban los judíos? Entraban básicamente a llegar para adorar a Dios, ofrecían los sacrificios, allá compraban los animalitos, se lo entregaban al sacerdote, el sacerdote ofrecía el sacrificio, etcétera, y compartían allí toda la parte religiosa, lo que iban a hacer en el orden, descalcitos, con mucho cuidado, sin hacer ruido, bueno, con toda aquella reverencia y luego aparecen estos cultos de oración de esta gente. Cultos de oración con gritos y con saltos de gente que se sanaba en la puerta llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas que ellos no sabían que era eso cuando los oían hablan diciendo que estaban borrachos, ellos imaginaban que los cristianos eran una cantidad de borrachos, andaban borrachos de día y de noche. Usted ya sabe cómo es, porque por la gracia de Dios usted ha experimentado lo que es estar en cultos llenos de la gracia y el poder de Dios y usted ha experimentado lo que es uno sentir el deseo de gritar gloria a Dios porque hay gente que no le dan ganas pero cuando uno está en la presencia de Dios al que no le dan ganas ahí le dan ganas de adorar al Señor, de gritar gloria a Dios y de exaltar el nombre de nuestro Dios porque Él es vivo. pero es que no era solamente que gritaban y oraban en lenguas es que se sanaba la gente se echaban fuera los demonios el paralítico aquel imagínese usted un paralítico le voy a leer esto que antecede a la parte que le dice los que creían mire por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón el pórtico de Salomón quedaba en el templo entonces esta gente se convertía y se iban a reunir adentro del templo hacer cúlticos de oración allá adentro es una cosa terrible y luego dice de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres o sea se desordenó el orden la gente comienza a creer comienza a creer comienza a creer comienza a creer gran número creía y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y la gente los alababa o sea todo el mundo los que estaban por ahí venían al culto porque a veces uno está tan muerto que la gente que está por ahí no quiere venir al culto a veces ni los que pertenecen al culto si no tiene vida en el corazón no que gana de culto pero estos entraban a hacer su parte dice que perseveraban en las oraciones en el pórtico de Salomón en un lugar específico del templo quedaba allá adentro y cuando ellos se ponían a orar dice la gente el pueblo los alababa grandemente se acercaban al culto esto está bueno esto está bueno y los hermanos allá llenos del poder y los demás venían está bueno porque cuando uno está lleno de la gloria de Dios tiene que ser genuino hermano genuino no es nada postizo no es nada inventado realmente el poder de Dios alcanza para cualquiera que desee llenarse del poder de Dios y la gloria de Dios es suficiente para tocar al más pequeño de los que se acerquen a la presencia divina gloria al nombre del Señor pero mire lo que dice es que es que el asunto se va creciendo dice y tanto eran los que aumentaban que creían que sacaban a los enfermos a las calles o sea comenzó en el templo y la gente veía que eso estaba tan bueno en el templo mire lo que hacía escuche veían que eso estaba tan bueno en el templo en los cultos de oración dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en lechos y en camas para que cuando pasara Pedro por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos o sea estaba tan bueno en el templo pero la gente ¿sabe por qué ponían a la gente en la calle? porque no había más lugar en el templo la congestión lo que pasaba era extraordinario y la gente dijo no entonces los ponían en las calles para que cuando fuera pasando Pedro a lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos y luego dice y también de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén muchos trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos eso era una una congestión y una una situación asombrosa o sea el templo comienza a tener una clase de gente y unos cultos que ellos no estaban acostumbrados la fe se había regado como pólvora en la gente gloria al nombre del señor cuando quiere que la fe se riegue como pólvora en nosotros levanta la boca que quiere que la fe se riegue como pólvora la fe se había regado como pólvora y la gente sacaba los enfermos a las calles bueno no caemos ahí que cuando venga pasando Pedro y la sombra se sanaba pero dice cuando la gente de las ciudades vecinas oían eso dice también comenzaron a venirse de Girón de Florida de Piedecuesta de Lebrija de Río Negro comenzaron a venirse dice y se traían a los enfermos a los atormentados de espíritus inmundos y lo asombroso para la gente no era que trajeran los enfermos es que dice y todos eran sanados hermano había una operación de los dones del Espíritu Santo que estaban vigentes porque yo quiero decirle a cada uno de los que estamos aquí el Señor quiere abrirnos los ojos y el viernes estábamos aquí en una palabra hoy estamos en otra palabra el Señor quiere abrirnos los ojos Dios no ha cambiado su Espíritu Santo no ha cambiado el poder de Dios no ha cambiado los dones del Espíritu Santo no han cambiado puede ser que nosotros cambiamos nuestra actitud nosotros los cristianos cambiamos nuestra actitud y ya venimos pues gracias a Dios tenemos saco y corbata venimos con el saco y la corbata y a veces uno no quiere despeinarse y como decía la mano que nos presidía puede ser que uno cambie la actitud en vez de venir primero al templo pasa primero por la cafetería entonces ahí se van haciendo las diferencias pero ojo que Dios no ha cambiado ojo que el Señor sigue siendo el mismo alerta que el poder de Dios sigue siendo igual vigente gloria al nombre del Señor suficiente para echar fuera demonios gloria al nombre de Jesús oh santo santo aleluya 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 gloria a Dios y los dones del Espíritu Santo estaban en operación porque toda la gente era sanada Dios hoy sigue siendo el mismo estamos hablando en un culto misionero estamos diciendo cualquiera de la iglesia que se sacude porque para esto hay que sacudirse de tanta telaraña y de tanta hojarasca de tanta basura que se le mete en la cabeza a uno de estar en contacto con todo lo humano con todo lo natural con todo lo que uno oye con las noticias de la radio las noticias de televisión o las noticias del chismoso de algún lado de donde venga cosas que se le enreda en la cabeza a uno y como que uno no puede pensar y ya voy a ir al culto a ver si de pronto yo no sé y comienza a disminuir y a bajar su expectativa a disminuir y a bajar también su nivel de comunión con Dios a disminuir y a bajar su nivel de fe y a quedarse en lo secular a quedarse en lo material a quedarse por vista a quedarse por lo que toco a quedarse por lo que veo a quedarse por las evidencias físicas pero el Señor le invita a cualquiera de nosotros hoy a que se sacuda en el nombre del Señor Jesucristo sacuda la hojarasca sacuda las telarañas sacuda la duda sacuda la incredulidad sacuda todo aquello que le quiere impedir el Señor está vigente hoy usted no puede ser un religioso yo no puedo ser un religioso tenemos que tener comunión con el Rey que vive sepa usted que el Dios al que le sirve no se ha muerto él es el dueño de la vida el Señor Jesucristo dijo yo soy la resurrección y la vida y el que crea en mí aunque esté muerto vivirá aunque esté muerto sabe lo que eso quiere decir si alguna persona por alguna razón algo le haya pasado en su vida y al hacer la obra del Señor uno se puede morir por lo que sea uno se puede morir por sus pensamientos se puede morir por lo que otro le dijo se puede morir por lo que uno ve se puede morir por lo que uno palpa se puede morir por malas noticias se puede morir por una cantidad de cosas pero el Señor dijo yo soy la resurrección y la vida y el que crea en mí aunque esté muerto vivirá y el Señor le hace la pregunta a la persona que lo oye a la hermana de Lázaro y le dice ¿crees esto? y yo le pregunto hoy ¿crees esto? que el que crea en el Señor Jesucristo aunque esté muerto vivirá ¿crees esto? ¿crees esto? ¿crees esto? ¿crees que puede vivir? ¿crees que puedes vivir? ¿crees que puedes tener vida? ¿crees que puedes tener vida del Espíritu Santo de Dios? ¿crees que el poder de Dios puede llenar tu corazón? ¿crees que Dios puede sacarte de la angustia y de aquella sequedad espiritual? porque esa es la base tiene que haber vida la vida del Señor basta ya de quedarme pensando porque ya me morí me voy a quedar muerto no el Señor dice yo soy la resurrección y la vida y el que crea en mí aunque esté muerto vivirá 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 lo importante aquí es que usted y yo no nos quedemos en una religión seca vacía y muerta tenemos a un Cristo vivo tenemos a un Dios real tenemos al Espíritu Santo de Dios tenemos la palabra gloriosa del Señor y eso es para usted y eso es para mí gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo por eso la palabra de Dios tiene ese efecto tan tremendo y la obra de Dios era tan extraordinaria porque no se trataba de una religión ellos tenían vida el Espíritu Santo se movía y yo le hago una pregunta ¿quiere usted que el Espíritu Santo de Dios se siga moviendo en su vida y en la vida de toda la iglesia? ¿cree usted que los dones del Espíritu de Dios se pueden mover en cualquiera de nosotros? porque eran gente sencilla como usted y como yo no eran de la secta de los saduceos no eran los aristócratas era aquella gente que había creído en el Señor Jesucristo gente como usted y como yo aleluya santo gloria a Dios siento el poder de Dios en esta mañana gloria a Jesucristo gente como usted y como yo gente que podía creerle a Dios y permitir que el Espíritu Santo de Dios fluyera a través de sus vidas y entonces estaban sucediendo muchas cosas extraordinarias estaban sucediendo muchos milagros la gente se sanaba venían de todas partes hermanos esta cuestión de la vida espiritual no la puede detener nadie esto es algo que viene del cielo una vida que viene del cielo no la puede detener nadie esto no es esto no se lo quita a usted un decreto de ley esto no se lo quita a usted una regulación de un estatuto dentro de las leyes civiles de un país eso no se lo quita a usted ni siquiera al diablo con todas sus mentiras que el Señor lo reprenda que a veces quiere engañarle poniendo situaciones anómalas en su vida enamorado a veces el creyente de lo que no se tiene que enamorar y no estoy hablando de enamoramiento de hombre y mujer estoy hablando de enamorarse de cualquier cosa que no se debería enamorar de cosas tontas enamorado de cosas sin sentido y después el diablo le hace creer que ya no va no estoy enamorado de cosas que no tienen sentido y ya no me voy a levantar yo estoy aquí para decirle en esta mañana que en el nombre del Señor Jesucristo podemos echar fuera todo principado de las tinieblas todo poder del diablo todo poder del mal toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús le echamos fuera espíritu de rencilla en el hogar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo adicción a las redes sociales que no nos deja el tiempo para buscar a Dios eso no es gratis detrás de eso hay poderes de las tinieblas que le quieren robar su tiempo de comunión con el Señor eso no es gratuito a usted le parece una tontería pero en el nombre de Jesús hoy reprendemos echamos fuera a los principados de las tinieblas que de alguna manera o de otra le quieran robar a usted su comunión con Dios en el nombre de Jesucristo fuera resentimientos y amarguras que hay en el corazón eso no viene gratuito el diablo quisiera que usted fuera un amargado y un resentido porque así no puede fluir en usted el poder de Dios amén así no puede fluir en usted el poder de Dios así no puede fluir en mí el poder de Dios resentido amargado con la vida con la gente con el mundo sin ninguna razón solo porque a veces no disfruto lo que quiero pero detrás de esos hay poderes de las tinieblas el Señor lo reprenda principados dice la palabra potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo se esconden detrás de ciertas cosas y le mando una circunstancia para que usted no vuelva a levantarse a orar de madrugada para que usted ya no pueda sonreír más en la casa del Señor para que usted ya no pueda dar más gloria a Dios para que no tenga fe de poner la mano sobre los enfermos y que se sanen pero yo le digo oye en el nombre de Jesús sacúdase de eso y ponga la mano sobre los enfermos que se van a sanar confiese lo que Dios dice en su palabra eso es fe líquida lo que Dios dice en su palabra puesto en la boca de la gente es fe líquida gloria al nombre del Señor póngala en su boca Dios va a bendecirle pues todas estas cosas se dan ahí y esta gente se llena de celos dice la palabra se levantaron en los aduceos con la secta que estaba con ellos en la secta de los aduceos y los sumos sacerdotes y fueron con los algo así y les echaron mano a los apóstoles ya fueron hasta donde ellos estaban hasta donde se reunían o vivían en alguna parte y buscaron a los apóstoles dice y los pusieron en la cárcel pública guardándolos ahí con seguridad tremendo que los pusieron en la cárcel si los pusieron en la cárcel uno no esperaría que eso pase verdad si lo que está pasando es para el bien de la gente si el cojo ahora se levanta y salta de alegría y si el mudo ahora está cantando para la gloria de Dios y si el sordo ahora está oyendo para la gloria de Dios y si el ciego ahora puede hacer los trabajos de servir ah pues que bueno porque ya puede ver uno no esperaría que los pongan en la cárcel pero los pusieron en la cárcel pero no quiero abundar ahí quiero abundar en lo que sigue porque eso eso es tremendo dice más un ángel del Señor un ángel del Señor vino de noche ¿sabe a donde vino? a la cárcel a la cárcel vino el ángel ¿sabe? todas esas cosas cuando usted las aplica son de una inspiración tremenda porque porque mire que que si los pusieron presos pero el ángel vino hasta la cárcel donde estaba preso yo estoy diciendo y quiero aplicarlo porque no sé donde está usted o si se siente preso o si se siente en la cárcel pero el ángel de Dios vino hasta la cárcel el cielo viene hasta donde usted esté ¿dónde está usted? no sé estoy hablándole de una manera simbólica figurada ¿dónde está usted? está en la cárcel no puede orar no puede buscar a Dios no puede clamar no puede estudiar la palabra la angustia lo está consumiendo siente siente que que usted se quedó en un estado del que no puede salir y que cada vez es como peor y que usted viene si usted quiere pero pero siente que es como por inercia como si lo estuvieran alando de atrás de la camisa el ángel dice más un ángel del Señor vino de noche hasta la cárcel donde estaban los apóstoles cuánto le dan gloria al Señor por eso un ángel del Señor vino hasta la cárcel hasta la cárcel hermano hasta donde usted esté sin importar si donde está le parece bonito o si donde está le parece la cárcel un ángel del Señor vino hasta la cárcel yo lo que quiero que usted sepa hoy que depende mucho de su actitud de que usted haga lo que el Señor le dice porque dice el ángel del Señor vino a la cárcel dice y tomándolo les abrió las puertas y les dijo salgan porque Dios quiere hoy darle a cada uno de nosotros esa experiencia el Señor el Señor el Señor quiere abrirle la puerta para que salga 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 y váyase para el templo le dijo salgase de la cárcel y váyase para el templo fue así que le dijo si o no Dios mire salganse de la cárcel les estoy abriendo la puerta salgase de la cárcel y váyase para el templo se lo voy a poner porque eso de manera figurada el Señor está diciendo vea salgase de su encierro salgase de su angustia salgase de esa situación donde usted se encuentra y váyase a la presencia de Dios váyase donde hay vida váyase allá donde el Señor con su Espíritu Santo lo puede llenar váyase a adorar váyase a cantar váyase a orar levante las manos recuerde quien es en Cristo recuerde que el Señor tiene cosas muy buenas una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto salgase de la cárcel y váyase para el templo le dijo el ángel y yo lo digo con tranquilidad yo creo que Dios ha bajado hoy abriéndole hasta donde usted está abriéndole las puertas a usted diciéndole salgase de ahí vengase vengase salgase de la cárcel vengase a la presencia de Dios salga de la cárcel salga de su adicción a las cosas que no no sé que sea salgase de su adicción de estar hablando siempre negativo vengase a la casa de Dios salgase de su adicción a estar diciendo siempre las cosas que ve y nunca acordarse de la palabra de Dios y vengase a la casa del Señor salgase de sus amistades con las personas incorrectas y vengase a la casa de Dios vengase al templo de Dios salgase de las charlas con las personas que no le conviene y venga al templo a la casa de Dios le dijo le dijo mira lo que le dijo váyase para el templo y pónganse de pie y comiencen a hablar las palabras de esta vida si lo dice así o no mírelo y verá que así dice dice hablen o anuncien que es lo mismo las palabras todas las palabras de esta vida porque esto es vida hermano cuando Dios lo saca usted de la cárcel no es para que hable muerte no es para que hable incredulidad no es para que hable amarguras cuando Dios lo saca de la cárcel no es para que repita todo lo que los demás dicen hasta que su propio corazón llega a sentirse que se seca totalmente como las frutas secas que no le queda absolutamente nada que ya no puede sentir no el Señor le dice vea salgase de aquí de esta cárcel porque el ángel viene el ángel le dice salgase de aquí váyase para el templo y hable todas las palabras de esta vida porque esto es vida este es el mensaje del evangelio de Jesucristo hoy es un culto misionero este es el mensaje a donde irá parar esto es la pregunta y yo le pregunto a usted a donde cree usted que va a parar todo esto cuando usted y yo le damos oído a la voz de Dios le hacemos caso al Señor nos salimos de la cárcel nos venimos a la presencia de Dios a donde irá parar todo esto a donde irá a parar esto con nuestros jóvenes llenos del Espíritu Santo con nuestros jóvenes buscando a Dios de madrugada orando estudiando la palabra a donde irá a parar todo esto sabe donde va a parar todo esto en hogares restaurados en jóvenes siendo llamados al ministerio en personas santificadas por la palabra y por el Espíritu Santo sabe donde va a parar todo esto en cultos donde la gente no aguanta el poder de Dios y tienen que correr al altar antes que se terminen los mensajes porque dice esto yo no lo puedo soportar sabe donde va a parar todo esto en más milagros en más maravillas hechas por la mano del Señor a través de la iglesia sabe donde va a parar todo esto en que las personas que se sientan atrás van a querer sentarse adelante porque el fuego de Dios los consume sabe donde para todo esto para en la gloria de Dios para en la bendición del Altísimo es probable que usted me haya escuchado hablar así por años y alguno diga si yo sé está predicando mi pastor él predica así va a llegar el momento en que usted se va a olvidar que está predicando el pastor y usted se va a acordar le va a entrar un fuego y le van a hacer un deseo profundo como un fervor que lo va a arrancar de la silla donde usted se sienta porque está muy cómodo a veces uno en su silla y uno oye y dice amén 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 pero no pasa de ahí va a llegar el momento donde irá a parar todo esto va a llegar el momento donde Dios mismo va a llegar y va a tomar nuestro corazón y lo va a hablar hacia él y usted va a sentir un deseo profundo extraordinario y no va a poder quedarse en la silla y va a tener que tirarse al piso y va a tener que derramar lágrimas y va a tener que dejar que se rompa la caparazón que se ha creado alrededor de nuestra vida que nos impide entregarnos en la presencia del Señor que nos impide llorar en la presencia de Dios que nos impide ver la gloria de Dios que nos impide operar en los dones del Espíritu Santo que nos impide amar a los demás que nos impide todas las buenas cosas que Dios tiene Dios lo va a quitar esto va a parar allá oye Dios le está hablando pero yo no voy a forzar nada porque lo que no haga el Señor no lo hace ningún pastor no lo hace ningún predicador si es verdad que Dios lo va a hacer prepárese para verlo y prepárese para experimentarlo usted mismo usted será arrancado muchas veces de su puesto usted tendrá que salir corriendo de su silla se le va a olvidar la vergüenza que sentía que me da vergüenza que me vean que yo no quiero que yo no que ya he pasado muchas veces se le va a olvidar una cantidad de cosas porque Dios mismo Dios mismo lo va a hacer usted va a tener que pegar gritos desde lo profundo de su alma que me da que me da v依頼 a que me da de suerte